... ¿Cómo se está desarrollando este festejo del Día del Niño aquí en el bar? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Fantástico. Nos tocó un día espectacular, así que eso colabora para que los chicos puedan tener un desarrollo de actividades fenomenal. Tuvimos la oportunidad de tener esos inflables afuera, más las actividades con los profes y la gente que se ocupa de los distintos juegos con los chicos. Es una jornada ideal igual para poder interactuar, no solamente entre los vecinos y entre los chicos del barrio, sino, bueno, para estrechar los vínculos entre quienes vivimos en este sector de la ciudad. Es una gran convocatoria, no solamente a los chicos, también el acompañamiento de los padres. Bueno, de eso se trata. Nosotros siempre tratamos de desarrollar algunas tareas o actividades en las que se puedan vincular o tener acciones entre los adultos y los más chicos. Además de que los nenes se conozcan. Entonces, la particularidad de los barrios de la periferia de Comodoro es esta. Son barrios muy amplios en la que en muchas ocasiones no tenemos la oportunidad de que los nenes se conozcan. Entonces, hoy, festejando este Día del Niño, es una excelente elección para que eso suceda. Una gran oportunidad para aprovechar justamente estas buenas instalaciones que tienen. Sí, bueno, nosotros siempre pensamos en eso. Cuando llevamos a cabo o planeamos lo que es este salón de usos múltiples, siempre lo pensamos un poco más amplio de los que se conocen en otros lados de la ciudad. ¿Por qué? Porque al estar tan alejados del casco urbano, necesitamos desarrollar en este espacio un lugar comunitario y en la que también se desarrolla gran parte de la vida social del barrio. Entre, bueno, bautismo, festejos, casamientos y este tipo de eventos.